Acapulco es uno de los centros turísticos más bellos del mundo. Es un lugar donde las montañas se unen con el mar en armonía. La gente de México tiene orgullo de su país. Hemos pasado tiempos difíciles en los años recientes. Yo estoy orgulloso de ser mexicano, pues estoy seguro de que un próspero futuro nos viene por delante. Quiero decir que por primera vez en mi vida me siento contento y muy satisfecho acerca de mi vida y mi carrera. La vida es muy corta, pero muy corta. Por esta razón hago presentaciones cada oportunidad que se me presenta. Yo amo cantarle al público. Me rejuvenece. Aunque seguido vengo a Acapulco a vacacionar, ahora me encuentro aquí haciendo lo que más amo en el mundo. Con ustedes el show internacional de José José. Créeme, si yo pudiera tenerla como la puedes tener, No dudaría jamás lucha por ella. Créeme, si te preocupa que un día fuimos amantes quizá, eso olvídalo ya, son tonterías de hombre a hombre. Créeme, si yo pudiera tenerla como la puedes tener, Toma la tala como es, amala ya es la feliz. Vale la pena de hombre a hombre, no te la dejes quitar, Toma la tala como es, no tendrás que dejar. Créeme, si yo pudiera tenerla como la puedes tener, Créeme, si yo pudiera tenerla como la puedes tener, No dudaría jamás lucha por ella. Créeme, si te preocupa que un día fuimos amantes quizá, eso olvídalo ya, son tonterías de hombre a hombre. Créeme, si yo pudiera tener, Coma la tala como es, puedes llenarla de amor, No tendrás que dejar de hombre a hombre, No te la dejes quitar, amala ya es la feliz. Vale la pena de hombre a hombre Tomarla como es, puedes llenarla de amor Vale la pena de hombre a hombre No te la dejes quitar, amarla ya es la feliz Vale la pena de hombre a hombre Muchísimas gracias, señoras y señores, muchas gracias Gracias a todos y cada uno de ustedes Voy a ofrecerles ahora a continuación una de las canciones románticas más hermosas que hemos grabado en los últimos años Una canción que ustedes convirtieron en un éxito rotundo, se llama Almohada Almohada Amor como el nuestro Nuestro no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo todita las noches, te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo, solo estás en mi almohada A veces te miro callada y ausente y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte, quisiera gritarte, que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo Solo es para amarte, pero todo pasa ya los sufrimientos Como a las palabras, como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo estás Mi alma Mi alma Muchas gracias mis amigos, muchas gracias Gracias señoras y señores Hemos preparado más música de nuestras más recientes grabaciones para todos ustedes A continuación es también el maestro Manuel Alejandro que se llama Lágrimas Yo siento hundirme y me estremezco si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento del mal que haya hecho si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo, te afrazo y te beso si veo caer tus lágrimas Si no quisiera ya nunca volver enjugar tus lágrimas 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 De pasiones hundas y de pasiones hundas y de medidas Yo siento hundirme y me estremezco si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo, te afrazo y te beso si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca volver enjugar tus lágrimas 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 El lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas 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 La visible muestra de que me amas Lágrimas Lágrimas De pasiones hundas y de medidas Lágrimas Lágrimas De dolor profundo y de alegrías Lágrimas 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 La palabra fiel de tu amada cura Lágrimas Lágrimas La verdad final que tú no ocultas Lágrimas 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 Reflexiones, que fue escrito y producido Completamente por el maestro Rafael Pérez Botija Para todos ustedes, tú ganas Si pretendes darme celos Por llenarme de deseo Para ser tú la que manda Aunque tú digas que no Si pretendes darme celos Para castigarme un poco Y que sepa que soy tuyo Que eres más fuerte que yo Tu ganas Amor me rindo del todo Habrá de ser a tu modo No pidas más ya de mí Tu ganas No abuses de que te amo Amor no me hagas más daño Como puede ser así Si pretendes darme celos Y volverme medio loco Para ver si así me sacas Una gota más de amor Si pretendes darme celos Para castigarme un poco Y divertirte conmigo Y sentirte superior Tu ganas Tu ganas Tu ganas Como puede ser así Como puede ser así Como puede ser así ¿Cómo puede ser así? Tu ganas Tu ganas Yo estoy la que manda Tu ganas No te amo Gracias Muchas gracias Amigos Muchísimas gracias Ahora para ustedes Amigos Una canción Que forma parte Absolutamente De la vida De este servidor Es Pudiéramos decir Una canción Biográfica Que vamos a ofrecer A todos ustedes Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida por quien vivirá Amo y me aman Ya nunca más estaré Solo y te diste otra vez El ayer, ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mi hija ha llegado Mil gracias por tanto Y dame tu amor Vivo enamorado Y me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado Ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya olvidé, ya olvidé Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mi hija ha llegado Mil gracias por tanto Y dame tu amor Vivo enamorado Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Ya olvidé, ya olvidé De convertir en éxito De convertir en éxito recientemente Es del maestro Rafael Pérez Botija Esta canción que se llama Desesperado Vuelve Por favor, como estés, como sea Que a nadie le importa Aunque te hayas manchado de todo Para mí es igual No me importa lo que seas No me importa si has cambiado No me importa si eres otra No me importa tu pasado Vuelve, te lo pido Porque estoy desesperado Decidí no aceptar a lo que sea Tú has ganado Ya lo ves que sin ti Soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para dame esa fuerza Que solo tú me has dado Ten piedad de mí Vuelve Vuelve Aunque vengas de Dios Sabe dónde Aquí está tu casa Aunque te hayan tocado mil manos Para mí es igual No me importa lo que digan No me importa lo que has dado No me importa si estás limpia No me importa tu pasado Vuelve, te lo imploro Porque estoy desesperado Decidí no aceptar lo que sea Tú has ganado Ya lo ves que sin ti Soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para dame esa fuerza Que solo tú me has dado Ten piedad de mí Desesperado 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 Decidí no aceptar lo que sea Tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para dame esa fuerza Que solo tú me has dado Ten piedad de mí Vamos a continuar con todo gusto Con otra de las canciones Que ustedes han convertido en éxito En mi carrera recientemente Se llama Me Basta Sabes lo que dicen por allí Pobre Señor ¿Dónde ha caído? Dicen que estoy ciego por tu amor Y que tú Juegas conmigo No te pido cuentas corazón No quiero saber ¿Quién es tu dueño? Dame lo que tú me puedas dar Corazón Que yo lo acepto Me basta Me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa No Me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso Me quedo yo ¿Sabes lo que dicen por allí? ¿Sabes lo que dicen por allí? Pobre El que a veces creo morir ¿Quién te crees que soy? Yo tengo celos Pero un día tuve que elegir Y ya ves Y ya ves Lo que prefiero Me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa Que a mí no me importa Me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo Me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa No Me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso Me quedo yo Con un poco de tu amor Y obviamente seguro Al igual que muchas otras Se quedará para siempre En la memoria De todos ustedes Se llama El amor acaba Porque el alma se vacía Como el cantar o en la nube El amor acaba Porque suave se desliza Como sombra la caricia El amor acaba Porque el corazón de darse Llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelve en cadenas Lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque llega a ser rutina La caricia más divina El amor acaba Porque somos como ríos Cada instante nueva El amor acaba Porque mueren los deseos Por la carne y por el beso El amor acaba Porque el amor acaba Porque el tiempo tiene grietas 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 Porque grietas tiene el alma Porque el tiempo tiene grietas Porque el tiempo tiene grietas Porque el tiempo tiene grietas Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa Que hasta la belleza cansa, el amor acaba Vamos a ofrecerles ahora, queridos amigos, una canción que en el simple título lo dice todo Se llama AESA A esa la he querido yo a rabiar, la he querido yo a morir Tú no puedes figurarte, como le he podido amar A esa que ahora está como ya ves, destruida de ropa Yo le escribo mil poemas, a sus ojos y a su piel A esa que la ves airando tumbos, con borrachos, con ilusos, hasta el alma le entregué A esa que hoy se la haría, con la cual la quiera Yo le di mi vida entera, yo le di mi vida entera Y hoy se la daría otra vez A esa, a esa la he enseñado yo a besar A sentir y a ser mujer, y ya ves que a venta cada Quien se lo iba a suponer A esa, a esa la he querido yo a rabiar La he querido yo a morir, tú no puedes figurarte, como le he podido amar A esa, a esa que la ves airando tumbos, con borrachos, con ilusos, hasta el alma le entregué A esa, a esa, a esa que hoy se la haría, con la cual la quiera Yo le di mi vida entera, yo le di mi vida entera, y hoy se la daría otra vez A esa, a esa que la ves airando tumbos, con borrachos, con ilusos, hasta el alma le entregué A esa, a esa que hoy se enreda, con cualquiera Yo le di mi vida entera, y hoy se la daría otra vez A esa, a esa Gracias Gracias, muchas gracias Muchas gracias, muchísimas gracias amigos Muchas gracias Vamos a ofrecerles otra canción Que esta es justamente La más reciente que tenemos En promoción en la radio De nuestro último LP Se llama Es que vamos a amarnos siempre así Con frisa y escondiéndonos o nada Amor esto es hacer A un pájaro volar Con las alas atadas ¿Por qué no olvidar el que dirán? Y lucir nuestro amor por todo el mundo Amantes de verdad Y si se han de enterar Que se enteren Y punto Y que si nos llaman de todo Y que si nos juzgan o no Y que aquí solo contamos Tú y yo Y que si nos cierran las puertas Y que si nos culpan o no Y que si vivimos felices Tú y yo Tú piensas Tú piensas que exagero No es verdad Que al hacer el amor Estoy servido Pues créeme que no Que me siento gorrío Con el nido vacío ¿Por qué no olvidar el que dirán? ¿Por qué no olvidar el que dirán? Y lucir nuestro amor por todo el mundo Amantes de verdad Y si es que van a hablar Adelante Que hable ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Aquí solo contamos Tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si vivimos felices Tú y yo ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos juzgan o no ¿Y qué? Aquí solo contamos Tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si vivimos felices Tú y yo Aflójate el pañuelo Que llevas en el pelo Desliza ese vestido Desliza ese vestido Que va ceñido a ti Descálzate y camina Sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto ¿Qué? Que vas a hacer feliz Desprende con malicia Tu pelo aprisionado Desfójate de pirisa De todo lo demás Deja correr mis manos Deja correr mis manos Por donde te estremeces Quiero por fin tenerte Y hacerte Y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda En esta mente Y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a llenarte sin impid Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Voy a llenarte toda, toda En esta mente Y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin impid Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Aflócate el pañuelo Que llevas en el pelo Deslice ese vestido Que va ceñido a ti Descálzate y camina Sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto Que vas a ser feliz Desprende con malicia Tu pelo aprisionado Desbócate de pisa De todo lo demás Deja correr mis manos Por donde te estremeces Quiero por fin tenerte Y hacerte mirar Voy a llenarte toda, toda En esta mente Y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y acudirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Que solo para amarte Necesito la vida Voy a llenarte toda, toda En esta mente Y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y acudirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a llenarte toda, toda Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Mi vida Gracias señoras y señores Muchísimas gracias Anda y ve Te estoy esperando Anda y ve No lo hagas por mi Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Anda y ve Me veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías Conmigo 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 te Besos Llorando y ve Llorando de alegría Y no de miedo Y dudo Que te pase igual con él Igual con él Igual con él Lo que en su día Lo que en su día Tú sentías Conmigo Conmigo Te besías En el aire Volabas en caballo blanco El mundo Perdido Y aquellas cosas No podrán volver Es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Pero lo dudo Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Es que no dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él 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 Muchas gracias Muchas gracias amigos Voy a pedirles un favor muy grande Señoras y señores Si me hacen ustedes el favor de acompañarme Con la gentileza de su aplauso Para las personas sin las cuales Nada de lo que sucede en este escenario También sería posible Me refiero a esta magnífica orquesta de músicos de México Que siempre me hace favor de acompañarme Maravillosos todos ellos Muchas gracias maestro Muchas gracias Para la belleza y el talento de mis compañeras Que desarrollan una labor verdaderamente difícil aquí en el escenario Por favor si son tan amables Para Florecita, Malena y Yuli Si son tan amables Igualmente también por favor Para nuestro director Que es uno de los mejores músicos que ha dado México En muchos años Lo queremos y lo respetamos por su don de gentes Y por su alta calidad interpretativa Don Jorge Neri Nuestro director musical por favor Muchas gracias Sinceramente a todos ustedes Voy a ofrecerles ahora amigos Esta canción Que yo quiero mucho Porque es una canción Que fue escrita especialmente Para este servidor de ustedes Por el maestro Rafael Pérez Botija Y es la biografía de este servidor Y de muchas personas Que hemos tenido que luchar muy fuerte Para salir adelante en la vida Superar nuestros propios problemas Problemas muy fuertes Pero la vida es así Justamente se llama esta canción Mi vida Y con ello Les doy las gracias Por haber estado esta noche aquí Con todos nosotros Muchísimas gracias Que al fin te lo han contado Bueno Ya conoces mis defectos Si anduve con este y con aquel Con esta y con aquella Con esto y con aquello Que te vas a deshacer de mí No, no digas nada Lo comprendo Te temes Que un hombre como yo Te va a hacer mucho mal Y eso no es cierto Yo he rodado De acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que tú no llorarás Por lo que fue mi vida Al fin te lo han contado amor Seguro que te han dicho Ten cuidado Que un hombre Que ha sido como yo Acaba por volver A su pasado No No puedo responder amor Lo único que sé Es que te amo Y eso No hay fuerza Ni ley Que lo pueda mover Eso es sagrado Yo he rodado De acá Para allá Fui de todo Y sin medida Pero te juro por Dios Que tú no llorarás Por lo que fue mi vida Por lo que fue mi vida Yo he rodado De acá Para allá Fui de todo Y sin medida Pero te juro por Dios Que tú no pagarás Por lo que fue mi vida Y sin medida Muchas gracias Gracias señor Gracias señor ¡Gracias! 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 Solo los años, un día llegará que ya, no tenga que seguir contando Y entonces yo me callaré, y ya me quedaré callado Un día llegará que ya, de tanto que cante, de tanto Mi voz, ya no será mi voz, mi canto no será mi canto Seré, quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida pasar Hecha a pedazos Seré, un sueño que si se cumplió, un voto al que nadie domó Solo los años, seré, un hombre que no pudo más Un viejo gavilán cansado Echando a las palomas Muchísimas gracias, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!